Vamos a charlar con Santiago López García que está del otro lado y tiene la amabilidad de atendernos el volante de Quilmes que viene de jugar viene de estar en la acción del gol y una gran tapada de Ramírez y después, bueno, el golazo que terminó convirtiendo en toro blanco Hola Santiago, desde FM Sur el Turco Llaman junto con Román Eslet te estamos saludando Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes Turco, buenas tardes Román, ¿todo bien ustedes? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? ¿Cómo es tu tarde? Bien, bien, tranquilo acabo de hacer unas compras para tener comida para la semana y bueno, acá estamos tranquilos ¿Estás hospedado directamente aquí en la ciudad, en Quilmes? ¿Estás en Capital? No, no, estoy en Capital Ajá Sí, sí, por un tema de... que mi mujer trabaja acá Ajá Yo voy a trabajar acá y bueno, le queda más cómodo porque no tenemos movilidad Claro, claro ¿Cómo es el tema de las compras en el supermercado? Me imagino, decías, la comida para la semana ahí debe siempre haber algún consejo, ¿no? por parte del cuerpo médico y demás la dieta ¿Cómo es eso de ir para el futbolista, de ir portándose bien e ir siguiendo una dieta cuando te tenés que cocinar vos y organizar vos las comidas? Sí, sí, totalmente creo que el cuidado de la comida es esencial y bueno, en lo que a mí me respecta siempre trato de hacer una compra semanal lo que me dure 10 días trato de lo que es pollo, carne frizar para tener y no tener que después salir y bueno, después todo lo que es fruto seco, granola también trato de hacer una compra más mensual así, bueno, puedo ahorrar más porque si uno va comprando a poco termina gastando muchísimo Sí, sí, no te iba a preguntar por los precios y la inflación porque ahí nos podemos a llorar todos juntos Más que nada por el orden Sí, totalmente trato de hacer las compras así Tal cual, tal cual Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo evaluás el partido con Brown y a Drogué? Porque la sensación es que uno puede tomar dos maneras de evaluarlo Uno, con el fastidio de no haber obtenido el resultado y que otra vez la ventaja duró poco tiempo y por otro lado, si querés bajar un poco la vara claramente jugaron mejor que el partido con San Martín de Tucumán y con defensores de Belgrano que si se quiere hasta acá fue el pico más alto de la crisis futbolística ¿Qué evaluación haces? ¿A cuál te arrimás más de las evaluaciones de este partido que dejó Brown y a Drogué el lunes? A ver, si hacemos una evaluación en general en cuanto al resultado y obviamente que es positivo, no es porque creo que lo que nos sirve a nosotros en estos momentos es ganar y a lo que tenemos que apuntar es ganar obviamente que si uno de los futbolísticos por ahí dice Gil me jugó bien por un momento mostró buen pasaje de fútbol intentó jugar también es cierto pero creo que por ahí se ve opacado por el resultado es como he pedido creo que estamos en una institución que demanda ganar más allá del juego obviamente que a uno como jugador y también a uno que le gusta ver mucho fútbol siempre es preferible ganar jugando bien pero creo que el resultado es muy importante más en estos casos así que si tengo que hacer un análisis en general creo que se están por momentos mostrando buenos pasajes de fútbol pero hay detalles que nos siguen marcando que no pueden pasar porque esos detalles son los que te hacen ganar o perder puntos y el día de mañana estar arriba o abajo de la tabla ¿Qué tipo de detalles? porque la verdad es que es algo que nosotros mismos mencionamos que se lo escuchamos al técnico y a veces uno no sabe si terminan siendo de concentración de intensidad de qué tipo de cuestiones a qué lo adjudican o qué tipo de detalles son los que ven ustedes y yo creo que en general nos está costando en los partidos que generalmente empezamos ganando es cerrar el resultado claro y detalles como jugadas puntuales en la marca en cortar jugadas en alguna pelota parada obviamente que esto es culpa de todo lo que estamos integrando en lo que jugamos por eso digo que que hoy en día tenemos que ser autocríticos saber que algo nos está faltando y por lo cual no conseguimos la victoria está muy bien ¿dónde crees que está lo más urgente que necesitan? en el resultado en subir un escalón más en cuanto a lo que mostraron contra Brown de Adrogué en esta sensación de que mejoraron de acuerdo a lo que habían hecho con defensores de Belgrano ¿qué es lo más urgente que tienen Santiago? Yo creo que lo más urgente es el resultado es un torneo largo en el cual todo punto suma y por ahí el empatar mucho te deja o el no ganar te deja pasar muchos puntos entonces como te digo creo que si bien obviamente siempre hay que analizar un proceso que es el que te va a llevar a la victoria creo que en estos momentos a lo que nosotros a lo que nosotros tenemos que apuntar es el resultado tenemos que empezar a ganar porque empezar a sacar tres puntos pero empezar a escalar posiciones porque como te digo es un torneo largo pero si uno sigue por ahí dejando puntos creo que después al final se termina arrepintiendo y después también en el sentido el resultado pero también te da otra confianza como también entras en la nebulosa esa de que empatás perdés creo que cuando ganás también entras en esa racha de que ganás 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 por eso es que necesitamos conseguir el resultado de ganar para después obtenernos correcto contame cómo es a ver vos sos volante preferentemente volante por derecha tenés un buen ida y vuelta me parece que es una una especie de carta de presentación esa ida y vuelta me da la impresión que en lo esquemático estás bien y que por ahí con la confianza que necesita un equipo que te dé confianza está ahí dando vueltas todavía algo de final de jugada que seguramente estás esperando tener un mejor final de jugada que va con vos que es parte de tu esencia y de tus características pero la pregunta más que a a esto de tu juego es cómo te sentís con este imponderable que fue la lesión de Adrián en esto de ir construyendo distintas modalidades distintos tipos de mitad de cancha pero que no tengan del todo un 5 natural un 5 exclusivo puro de recuperación cómo es para el futbolista que compone esa línea no tener un referente puntual en ese puesto y a ver creo que hay posiciones en el fútbol que son muy puntuales si bien los que juegan en esa posición tienen una calidad excelente son muy buenos jugadores en mi caso del partido pasado le tocó jugar a Ikevi López con grandes creces y un gran jugador obviamente que por ahí se siente la ausencia de Adrián en cuanto a la experiencia creo que son jugadores que por ahí se brindan otro club porque dentro de la cancha han vivido situaciones que muchos de nosotros no entonces el fútbol si bien uno plantea algo en la semana desde lo tactico desde lo físico creo que después en la cancha uno tiene que aprender que también es lo lindo que tiene el fútbol a resolver las situaciones que uno no trabajó o que por ahí salieron diferente a lo que uno pensaba entonces creo que ahí se entrecortó ¿no? me parece que entró ahí sí, sí entró entró a la góndola de Lácteos por ahí había entrado la góndola de Lácteos no, no, no perdón digo que por ahí uno trabaja en la semana y cuando va al partido por X situaciones se dan situaciones diferentes por ahí el jugador con experiencia tiene la capacidad de resolver esas situaciones en plazos cortos altantes y obviamente tiene otro tipo de liderazgo entonces siempre la experiencia desde ese sentido se hace sentir entonces obviamente que que bueno en este caso no está a Adrián también como le tengo a jugar y bueno uno tiene que adaptarse a eso y con los grandes jugadores que tenemos sacar los partidos adelante y dentro del vestuario eso también coincidís conmigo que es importante tener hombres de experiencia de voz firme no solo es una cuestión de tiempo sino también de temperamento y de vocación de transmitir a los más chicos ciertos valores ciertas conductas ciertas actitudes digo eso es algo que es importante dentro del vestuario lo tienen Adrián también es uno de los que tal vez se ha elegido en ese lugar sobre todo por recorrido no solo como futbolista sino dentro de Quilmes pero pero es algo importante ahí sí sí totalmente creo que el vestuario es es una pieza fundamental del equipo pero en ese sentido ellos siempre están si ven Adri ahora no le está tocando hacerlo de dentro de la cancha en el vestuario siempre le está siempre va por ahí si no puede ir por un tema de la rodilla siempre escribe pero la verdad que de ese lado los jugadores más grandes y con más experiencia siempre están presentes en el vestuario aconsejando tratando de guiar a los más chicos y obviamente como como te digo es sumamente importante tenerlos hay cuestiones que cuando no se dan los resultados empiezan a aparecer y a veces hay hasta una comparación odiosa respecto del rendimiento y demás en cuanto al equipo del torneo pasado y respecto a los resultados incluso jugando tal vez por debajo de muchos de los partidos que han jugado ustedes pero si esto de no tener como a veces a veces decimos la mandíbula floja y recuperarse entre situaciones o cerrar esos partidos es algo que charlan que hablan a la hora de tener una mentalidad ganadora de tener seguridad más allá de estas situaciones que decías de los cortes dentro del campo de juego que es algo si se quiere táctico que es real pero digo desde el convencimiento porque también hay una cuestión si no se dan los resultados el mensaje del entrenador es algo que la gente puede llegar a poner en cuestión pero son ustedes los que lo reciben y lo ejecutan si, si totalmente a ver el consentimiento está el convencimiento perdón siempre nosotros queremos ganar trabajamos para eso la mentalidad es ganadora y no se están dando los resultados obviamente por diferentes sucesos que por ahí no lo estamos logrando resolver dentro de la cancha por eso digo que un resultado hoy en día es lo primordial para el equipo para Quilmes porque creo que uno tiene una mentalidad ganadora un convencimiento entonces por ahí entra y termina el partido y empataste y fuiste al otro y perdiste y por ahí vos seguís teniendo la mentalidad ganadora el próximo partido tenemos que salir ganarlo todo pero hasta que vos no ves la victoria por ahí ese convencimiento que vas a ser por ahí inconsciente se transforma en real entonces vos tenés ese convencimiento hay que ganar hay que ganar y no conseguís la victoria como que la mente inconscientemente dice que está pasando entonces creo que por eso digo que el resultado en este momento es lo primordial porque cuando logremos ganar que creo que el equipo para el sábado está muy bien ahí la cambia todo dice bueno estamos convencidos ahora sí se dio la victoria ahora sigamos por esta racha y creo que que hay que romper eso ganar y estoy convencido que en cuanto ganemos el equipo va a disparar para arriba y en lo individual como te sentís ya han pasado unas cuantas fechas como para hacer un primer si se quiere balance parcial por supuesto pero como te sentís respecto de lo que querías rendir acá respecto a hacerte de la camiseta de cómo rendiste respecto a tus capacidades que vos conoces con respecto a mi rendimiento creo que puedo dar más obviamente uno no se guarda nada en el día a día hubo partidos en los cuales me sentí muy bien y por ahí algunos en los que no pude desplegar lo que yo quiero creo que es tiempo de cómo asentarse no tener esos partidos o esos baches mantener un nivel bueno y bueno tratar de por ahí un poco llegar más al gol y como te digo tratar de tener un nivel más alto Santiago un abrazo grande gracias por este ratito gracias por charlar con FM Sur te mandamos un abrazo un abrazo grande para ustedes Santiago López García